¡A las buenas gente! Estamos en Ciudad Celeste y este capítulo en cierto modo va a ser importante. Y va a empezar a tomar importancia ahora mismo. Si vas a la casa de al lado del centro Pokémon, como veis, esta chica dice Me encargo el Pokémon dañado, se ha cuidado de este Bulbasaur hasta que se ha recuperado y necesita un entrenador. Pues, si tienes a Pikachu al nivel 16 y lo tienes bien contento, ese Bulbasaur es tuyo. ¿Y cómo puedes hacer contento a Pikachu? Pues, puedes hacer que salga el primero en las batallas, darle objetos como un antídoto. Aunque no le haga nada, eso aumentará su nivel de felicidad. Así que, por ejemplo, le das un antídoto 3 o 4 veces y vamos a ver. Y llegado el momento, dice ¿Quieres cuidar de este Bulbasaur? Pues, sí. Así que, Bulbasaur ya es tuyo. No te apures. ¿Eh? Hace claro. Bueno, está en nivel 10, así que de cara al gimnasio creo que no va a tener mucho protagonismo. Así que, nota mental. Subirle el nivel después del capítulo. Bueno, en Ciudad Celeste hay gimnasio. Y, en esta ocasión, como veis, llega Gery. Yo voy a mi ritmo. Pues, con mucho gusto. Así, vas a contener un poco la lengua. Bueno, empieza por Spearow. Así que, efectivamente, Pikachu es buena idea. Aunque le saca dos niveles. Y claro, si ya habéis visto que Bulbasaur está ahí, eso significa que Charmander y Squirtle también. O sea, creo que este es el primer y único juego de toda la franquicia Pokémon en el que puedes tener, sin hacer intercambios, a los tres iniciales a la vez. Eh, así claro. Este creo que es el primer y único juego, así de los principales. No sé, pin-off está aparte. Pero lo he hecho. Creo que es el único en el que puedes tener los tres iniciales a la vez. Y, claro, si tienes memoria, Ash consigue así, más o menos, a Bulbasaur. Que era un Bulbasaur herido y se fue con él. Y ahora envía a Rattata. Bueno, lo dicho. Eh, como veis, Gery tiene cuatro Pokémon. Y Golpe Karate, como veis, es un ataque de tipo normal. Luego ya sí que se lo cambiaron a tipo lucha que era más adecuado. Y ahora saca a Eevee. Lo dicho, como veis, el problema, al menos ahora, de Bulbasaur, es que lo más que tiene son drenadoras. Y es un nivel 10, así que en ese sentido, poco puede hacer. Así que aquí, básicamente, lo he sacado para que tenga algo de experiencia. Y ya de paso, como drenadoras, si afecta a mi Eevee, es bueno para Monkey. ¿Eh? ¿Cómo ves? Ahora eso os falta que no falle ahora con patada baja. Bueno, perfecto. Eh, lo he hecho. Ahora es en plan con Bulbasaur sacarlo primero y retirarlo. Sí, sacrifico un turno, pero en fin. Y entonces te habla de Bill, el Pokémon que vive al final de la ruta. Y ya que estamos, vamos a ir a verle. Me dice, ya que estás usando su sistema, dale las gracias. Que también, en esos tiempos, el sistema de almacenamiento de cajas era tremendo. Porque, ch, cuando llenabas una caja, no era que el Pokémon pasaba automáticamente a la siguiente, sino que tenías que cambiar la caja en el PC. O sea, que tú... Y era así que hasta que no cambiaba la caja, no podías atrapar más Pokémon. O sea, menos mal que ahora es eso. Que cuando una caja se llena, atrapas el siguiente y ya va a la caja 2. ¿Eh? ¿Has llenado la caja 1? Pues, al siguiente ya va automáticamente a la caja 2. Bueno. Ahora vamos a adentrarnos en el Puente Pepita. Que como vas a ver, te lo dice este. ¿Eh? Dice, derrotanos a los 5 y ganarás un premio. Bueno, un cazabichos. Bueno, creo que con Pikachu tirará. Y además, es importante que suba al menos... No sé si uno o dos niveles de cara al gimnasio. Porque aquí en Ciudad Celeste tenemos un gimnasio de tipo agua. Así que, obviamente, aquí Pikachu sí que va a tener importancia. O, sí, o puedes coger a Bulbasu y subirle el nivel. Por lo menos hasta que aprenda Látigo Cepa. Y así lo tienes un poco más fácil. Ups. Bueno, menos mal que ha sido disparo de mora. Y no para envenenar. Así que, arreando. Y ahora, vamos a por la segunda. Pues, te toca a ti. La idea es... Seguramente haremos el tercero. Iremos al centro Pokémon. Haremos los otros dos. Volveremos. Y luego ya, a seguir a casa de Bill. Bueno. Uy, pues... Bueno. Hemos paralizado a Pichi. Así que, podemos rematar la faena a placer. Lo dicho. Este es importante de cara a lo siguiente. Bueno, Nidoran. Vamos a seguir por el momento con Pikachu. Le bajaremos así un poco. Bueno, doble patada que, obviamente, golpea dos veces. Que por algo es doble patada, ¿no? Bueno. Hemos paralizado al Nidoran. Así que, eso es bueno. Y cuidadito con los ataques críticos, porque la verdad, aquí, aunque no lo parezca, el índice del crítico es más alto de lo que parece. Bueno, y alcanza el nivel 17. Y alcanza el nivel 17. En las ediciones, roja o azul, Bulbasaur sería el Pokémon ideal para lidiar con este gimnasio. Pero teniendo a Pikachu, también nos sirve. Y obviamente, Charmander tendrías que dejarlo en el banquillo, a menos que quieras que pierda rápido. Charmander se queda en el banquillo. Así que, venga. Ahora, a por el tercero. He tenido que hacer la visita al centro Pokémon antes, pero en fin. Bueno, y empieza con Rattata, así que, venga. Como te, solo ha hecho placaje, tampoco es una preocupación. Si saca otro Rattata, sacaremos a Mankey. Y efectivamente, bueno, vamos a sacar a Geodun, porque al fin y al cabo, Ekans. Y con el... Porque si seguramente tendrá atadura o repetición. Así que, en ese caso, no le hará tanto daño a Geodun. Aunque, con un poco de suerte, acabaremos rápido. Y efectivamente, vamos a acabar rápido. Y el tercero es Kubat. Así que, podríamos atacarle por el tipo volador. Ya sea con Geodun o con Pikachu. Digamos que aquí, básicamente da un poco igual. Aunque, a veces, Lanzarrocas falla. Pero, en fin. Como veis, ha caído rápido. Así que, al lío. Ahora ya, la número 4. Vamos a ver cómo acaba esto. Vale, Pidgey. Así que, con Pikachu, lo zanjaremos rapidito. Vamos a ver cómo tirar la cosa. Bueno, pues, cuidadito. Que nos la ha liado. Eh, nos ha dejado Pikachu con solo un punto. Vale, ni Doran. Lo mejor es cambiarlo. Eh, sacaremos a Monkey. Y, ala, a ir tirando. Eh, lo he hecho. Es así, claro. Con Lanzarrocas bastará. Porque creo que no le hará mucho daño. A menos que tenga doble patada. Que, entonces, sí. Bueno, no. A Monkey no. Eh, con Geodou ya sería otra cosa. Pero, en fin. Con Golpe Karate lo dejamos fuera por la vía rápida. Porque, ya sabéis. Al tipo Roca le sienta falta el tipo Lucha. Y Monkey alcanza el nivel 16. Así que, esto va tirando. Vamos a volver al centro Pokémon porque no quiero jugar, mira. Y tampoco quiero gastar pociones aún. Así que, vamos a curar rapidito al equipo y a ir tirando. Y, vamos a ver cómo avanza la cosa. Eh, lo he hecho aquí. Una cosa que se echa en falta son las zapatillas para ir más rápido. Que si no... Eh, eso se echa de menos. Eh, sin exagerarlo. Así que, llegamos al último. Bueno, al penúltimo. Aunque de los cinco... Bueno, sí. Es el último. Y, como veis, hay otro más arriba. Y saca un Monkey. Un nivel 18, pues... Con este sí que habrá que tener cuidado. Es claro, con este sí que habrá que tener cuidado. Así que, no me la voy a jugar. Y, por si la mosca, voy a paralizarlo. Así, por lo menos, nos aseguraremos de tener la prioridad. Y, como veis, nos ha dejado fuera a Pikachu. Así que, mejor sacaremos a nuestro Monkey. En fin. Lo he hecho. Al menos, tenemos esa ventaja de que... Vamos... Seremos más rápidos. Y de que... Puede que no ataque. Pues, en fin. Ahora, arreando. Y ahora, tenemos que volver otra vez al centro Pokémon. Porque, claro. Nos ha dejado fuera a Pikachu. Y no tenemos revivir aún. Así que, lo he dicho. Vamos a volver. Y ahí... Y a ver cómo tira la cosa. Así que, venga. Sí. Y ahora, lo he hecho. Ahora ya es hora de recibir nuestro premio. Y ahora, vamos. Y, como veis, dice... Y te da una pepita. Oye. A mí me dijeron que solo me iban a dar un premio. Nada de Unimantin Rocket. ¿Qué parte no lo has entendido? Y mira. Yo te voy a una paliza que nunca olvidarás. Vamos a ver qué tienes, pringao. Bueno. Un Ekans. Empezamos bien. Así que... ¡Hala! Pikachu ya sabe qué hacer. Bueno, malicioso no es para preocuparse. Y aún le queda un Zubat. Así que... Sí. Bueno. Usaremos a Geodude. Porque ese de cara al tercer gimnasio puede ser clave. Claro, Mordisco. Aquí no es un ataque de tipo normal. Así que... No le hace gran cosa. Eh. Luego ya en segunda generación lo cambiaron a tipo siniestro. Así que... ¡Hala! Punto final. Y nivel 17 para Geodude. Venga. Arreando. Dice... Oye. Podrías ser ejecutivo. Y ahora... Vete con este chaval. Bueno. Tenemos la MT45. Que vamos a ver cuál es. Vale. Onda Trueno. En caso de que por lo que sea tengamos que hacerse la olvidar a Pikachu. Ahí la tenemos. Bueno. Como veis. Dice... Soy malo como entrenador. Y debo soltar a mi Charmander porque no lo he cuidado bien. Dice... Oye. Si lo cuidas bien es tuyo. Así que... Segundo inicial nuestro. Tenemos a Charmander. Eh. Ahí lo tenemos. Y este ya está mejor. Eh. Porque ya tiene ascuas. Claro. En el anime. As lo consigue de un entrenador que vamos. Era malo hasta decir basta con su Charmander. Que casi lo deja para morir. Eh. Pero luego. Lo que le costó a Ash que le hiciera caso. Eh. Con Charmander estuvo bien. Pero cuando evolucionó a Charmileo. Madre mía. Como empezó a dar de problemas. Y no fue hasta bien avanzado. Ya después de evolucionar a Charmander. Que por fin empezó a hacerle caso. Y madre mía. Yo no sé dónde tenías la cabeza. Charmander para dejarlo en el valle ese. ¿Dónde tenías la cabeza? Tontao. Que vamos. Yo con un Charmander como ese. No me deshago de él ni con agua caliente. Eh. Así es claro. Yo no me deshacía de ese Charmander ni con agua caliente. Porque vamos. Con ese podías arrasar por todo canto. Eh. Pero lo he hecho. Como ya sabemos que Ash. Lo que se dice cabeza. No tenía en ocasiones. Bueno. Cuidadito. Que tenemos a Manquitocado. Pero al menos. Nos da tiempo para dejarle fuera a Onix. Así que 196 puntos para cada uno. Y el montañero derrotado. Eh. Por lo menos. Bueno. Sí. Creo que vamos a tener que comernos dos combates más. Como mínimo. Pues. ¿Dónde está tu chico? Que yo lo vea. Vale. Esta tiene dos Pokémon. Y empieza con Nidoran. Claro. También la pega de Charmander. Es que también lo recibes al nivel 10. Así que. También tendrás que dedicarle un tiempo. Para que alcance al resto del equipo. Claro. En otros tiempos. Lo de atacar directamente a Pikachu. Era peligroso. Podría ser peligroso. Por eso de él. Electricidad estática. Eso. Al toque. Paralizado. O sea que. Claro. Como esas cosas no se metieron hasta más adelante. En fin. Pero en fin. Nivel 18 para Pikachu. Eh. Eso es bueno. Y ahora. El otro Nidoran. Así que. Dejaremos a Pikachu. Y a ver. Cómo tira la cosa. A ver. Hemos. Creo que si aguanta esta doble patada. Podemos hacer algo. Y además. De dos modos. Tenemos la poción. Así que. Y además. Ha usado gruñido. Así que. Todo ha ido. Más o menos bien. Eh. Con esto. Creo que nos dará para ganarle. Así que. Ahora. Ahora ya sí. Adiós al Nidoran hembra. Así que. Venga. Que ya falta poquito. Para llegar a la casa débil. Ahora. Vamos a ver. Sí. A ver. No, no. Ahora. Ahora la poción. Y vamos a darle una Pikachu. Así. Lo tenemos en buen estado. Y así. Podemos seguir. Pues. A la derecha. Eh. Tampoco te pilla muy lejos. Bueno. Es un montañero. Así que. Tenemos que hacer un cambio. A la de ya. Eh. Vamos a sacar a Mankey. Porque creo que con. Este nivel. Podemos. Derrotarlo fácil. Bueno. Rehizo defensa. Así que. Con eso. No. No será un poco más difícil. Al menos con este. Y también tendré que darle. Una poción a Mankey. Pero vamos. Rapidito. Tampoco. Bueno. De Geodud a Geodud. Y tiro porque me toca. Claro. Si fuese de otro tipo. Sacaría Charmander. Pero claro. Roca contra fuego. Tengo las de perder. Nivel 17 para Mankey. Y ahora. Macho. Con este. Si puedo sacar a Pikachu. Así que venga. Al lío. Bueno. Le ha faltado poco. Pero en fin. A la siguiente ya. Está hecho. Y ahora. Otro Geodud. Claro. Si. Ya Bulbasaur. Tuviera Látigo Cepa. Si podría hacer algo con él. Pero teniendo solo Drenadoras. Y creo que le faltan. Dos o tres niveles. Para aprender. El Látigo Cepa. Pues lo tengo. Un tanto chungo. Así que el montañero. Para afuera. Y lo dicho. Vamos a darle pociones. Al Mankey. Que creo que. Así va a estar. Y ahora ya. Vale. Ahí lo tenemos. Solo queda. Esta. ¿Y dónde está tu amigo? Vamos a ver. ¿Qué tienes? Vale. Tres Pokémon. Y empieza con Odis. ¡Ojo! Creo que aquí tenemos. Una oportunidad. Para darle minutos a Charmander. Y de hecho. Lo vamos a hacer. Bueno. Absorber. Por suerte. A un tipo fuego. Eso no le hace mucho daño. Y como ya tenemos ascuas. Ahí. Podemos golpear duro. Y con un poquito de suerte. Lo quemaremos. Que ya sabéis. Que con. Normalmente con. Si lo quemas. Aparte de ir perdiendo vida. Le bajas el ataque. Así que en ese caso. Tendremos suerte. Si lo quemamos. Así que. Anda. Al lío. Vamos. Eh. Vamos. Eh. Lo he hecho. Vale. Ahora un Pidgey. Así que. Esto es cosa para Pikachu. Eh. Lo he hecho. Para el. El combate que vamos a hacer en unos minutos. Es importante. Asi que venga. Y ahora vamos a ver cual es el ultimo. Eh. Y. Da para sacar. A otra. Es otro Odish. Asi que. Otra vez. Vamos a sacar a. Charmander. Lo he hecho. A ver si tenemos suerte. Y lo quemamos. Y de hecho. Lo hemos quemado. Asi que. El ataque. Le va a bajar. Y. Eh. Va a perder vida. No es mucho. Pero. Oye. No nos vamos a quejar. Eh. Asi claro. No es que le baje mucho. Pero no nos vamos a quejar. Eh. Venga. Ahora ya. El. La quemadura creo que hará el resto. Eh. Ahora. Un simple arañazo. Y fuera. Asi que. Nivel 11 para Charmander. Y ahora. Ahora ya sí. Hemos llegado a la casa del mar. Bueno. ¿Dónde está Bill? Pero como veis. Pikachu se ha dado cuenta de que. Hay algo raro con ese Pokémon. Eh. Está mirándolo como diciendo. Pero. ¿Esto qué es? Y resulta que. Eh. A ver. Aclárate. Eh. ¿Tú eres Bill? Yo te creía humano. Hombre. No es que no te crea. Pero es que. Viéndote. Ch. A ver Bill. Vale. Darle a separación celular. Vale. Ahora lo hago. Así que venga. Venga. Pikachu. Apartate. No sea que se vaya a fastidiar la cosa. Pero en fin. Bill. Una cosa está clara. Los experimentos con gaseosa. Ven. No contigo. Y como vas a ver. Sale. Y la sorpresa de Pikachu. Como veis. Es tremenda. Estará diciendo. Vale. Este porro no sube. Y cinco minutos después. Ala. Pues. Podría decirse que sí. Y. Entonces. Te va a dar una cosa. El ticket del barco. ¿Por qué? Como veis. El SS Anne. Está en Ciudad Carmín. Dice. Me invitaron a la fiesta. Pero no me gustan. Así que. Vete a mi lugar. Así que. Ahora ya tenemos. Esto. Que va a ser importante. En el siguiente capítulo. Nuestros asuntos. Por esta zona. Ya han acabado. Así que. Vamos a volver. A Ciudad Celeste. A lo que realmente importa. Que es. Conseguir su medalla. Bajamos por aquí. Sin que nadie nos moleste. Y ya estamos de vuelta. Así que. Vamos. Curamos al equipo. Y ahora. Al gimnasio. Vamos a ver. Que. Nos lo hemos currado bastante. Y ahora. Como veis. Es como una inmensa piscina. Puedes evitar al primer entrenador. Pero no al segundo. Bueno. Esa es tu opinión. Vamos a ver. Que tienes. Tienes. Un Goldin. Bueno. Nivel 19. Pero con Pikachu. Debería bastarnos. Porque es agua voladora. Así que. En ese sentido. Puede hacerle mucho daño a Pikachu. A ver. Cuidadito. Bueno. Cuidadito. Que se ha atacado. A sí mismo. Pero por suerte. Parece que lo que es Goldin. No va a atacar mucho. Así que. El Goldin fuera. Y ahora. Podemos seguir. Y de hecho. Sube al nivel 19. Sí. Lo hice. Así que. Ahora. Vamos a curar a Pikachu. Y. Vamos a proceder. Con la líder. Que es. Una otra vieja conocida. Eh. Porque estamos hablando. De Misty. Eh. Ya sabéis. Que era especialista. En tipo agua. La pequeña. Creo que era. De cuatro hermanas. Y como veis. Aquí también. El Sprite. Se parece al de Nanime. Que. Otra vez. Es una medalla. Que Ash. Ganó de penalti. Porque básicamente. Cuando llegó. Los otros tres entrenadores. De Pueblo Paleta. Ya. Habían pasado. Y derrotado. A las hermanas de Misty. La idea que tenían. Estas. Era básicamente. Vamos a darle la medalla. Y que pase de largo. Eh. Porque básicamente. No querían. Combate y contraer. Porque al fin y al cabo. Habían pasado tres. Y las tres. Les habían dado una paliza. Así que dice. Es en plan. Mira. Ahora nos viene un cuarto. Vamos a darle la medalla. Directamente. Y que. Y que pase de largo. Pero entonces. Es cuando Misty. Llegó. Y dijo. Eh. Vas a pelear. Contra mí. Y. De hecho. Lo hizo. El combate. Fue interrumpido. Por el Team Rocket. Y le dieron la medalla. Así que. Por eso. Es otra medalla. Que. Básicamente. Ganó de penalti. Y como veis. Aquí. La parálisis. Ha jugado. Y mucho a nuestro favor. Porque nos ha permitido. Ganar a este Starmi. Y así ya. Asegurar la medalla cascada. Y de paso. Pikachu. Alcanza. El nivel 20. Para aprender. Portazo. Es el ataque. Que posteriormente. Se llamaría. Atizar. Quitaremos. Gruñido. Y. Y. Portazo. Lo tendremos así. En un momento de relleno. Hasta que. Haga falta. Quitarlo. Pero lo hizo. Misty. Está fuera de la circulación. Y. Obviamente. Te va a dar. La medalla cascada. Con la medalla cascada. Todos los Pokémon. Hasta el nivel 30. Obedecerán. Incluidos los intercambiados. Y. Podrás usar corte. Fuera de combate. Y. Te va a dar. La MT11. Que. Vamos a ver cuál es. Rayo burbuja. Obviamente. Es ideal. Para un Pokémon. De tipo agua. Así que. Ahora. Curamos a equipo. Y vamos a ponernos. Ya en marcha. Hacia Ciudad Carmín. Así que. Segunda medalla. Quedan 6. Así que. Puede decirse. Que este capítulo. Ha sido. Muy completito. Porque. Hemos conseguido. Dos iniciales de 3. Y una medalla. De ahí de. Dos iniciales. Y una medalla. Bueno. La pregunta es. ¿Por dónde nos vamos. De Ciudad Celeste? Porque por abajo. No podemos. Porque. Haría falta corte. Y no lo tenemos. Como veis. Aquí tenemos a un agente de policía. Que te dice que. Ha pasado el Team Rocket. Y les ha robado. Y como veis. De hecho. Ahí está el tío del Team Rocket. Puedes pasar por ese agujero. Así que vale. Te han mangado una MT. Y de hecho. Ahí le tenemos. Oye. Que no me pertenece. Tampoco. Te pertenece a ti. Hasta donde yo sé. Vamos a ver. ¿Qué tienes? Vale. Empiezas con un matchup. No está nada mal. Claro. Portazo. Es un ataque un tanto impreciso. La verdad. Así que venga. El matchup. Para afuera. Y ahora. Saca a Drowsing. Bueno. Lo he dicho. Esto. Esto cambia las cosas. Manquinó. Porque el tipo psíquico. Destroza el tipo lucha. Así que mejor Geodude. Aunque esperemos no tener que recurrir a Pikachu. Que. Tiene visos de que sí voy a tener que hacerlo. Bueno. Nos anula. Bueno. Placaje. Habría sido más preocupante. Si nos hubiese anulado. Lanzarrocas. Geodude. Mal momento para fallar. Si es que. Madre mía. En fin. ¿Tendrá que salir Pikachu a resolver el asunto? O quizá. Charmander. Venga. Sí. Quizá es un poco suicida. Pero. Vamos a probar. Ya sé. Claro. Es un poco suicida. Pero. Por probar que no quede. Y de hecho. Un crítico. Así que. Buen momento. Charmander. Buen momento. Y así. Alcanza el nivel 12. Sí, sí. Vete. Antes de que te eche a mi lagartija. Y te recupera la MT28. Que es la MT que contiene el ataque. Escavar. Así que. Eso para. Geodude. O cualquier Pokémon así de tipo tierra. Es una MT muy útil. Claro. Lo lógico sería cruzar por abajo del todo. Pero vas a ver que hay un problema. Como dice. Estoy de guardia que se tengo. Y dice que la ruta está cerrada. Claro. Esto pasa por ciudad de Azafrán. Y yendo todo recto. Llegarías hasta ciudad Carmin. Pero. Como veis. Hay una vía subterránea. Que te dejará cerca de allí. Es simplemente ir por abajo. Así que. Cuando necesites. Ir de ciudad Carmin a ciudad Azafrán. Recuérdala. Bueno. En ciudad Carmin a ciudad Cereste más bien. ¿Eh? Ala. ¿Eh? Estos dos son lo único que se interpone. Antes de. Llegar al. A ciudad Carmin. Así que venga. Y encima. Como es un Pidgey. Puede acabar por la vía rápida. Vamos a ver. Vamos a ver. Otro Pidgey. Ala. Nivel 21 para Pikachu. Y ala. Bueno. Tres Pidgeys. Así que. La cosa. Nos ha sido muy buena. Pero. Tendremos que ganarnos con ojito ahora. Claro. Aquí esto sería algo. Que muy probante. Sería un combate doble. A partir de tercera generación. Pero. Como no estaba por entonces. Tengo que enfrentarse. A los entrenadores. De uno en uno. Bueno. Un Spiro. Pues siguen poniéndolo fácil. Porque al fin y al cabo. Es tipo volador. Así que. Rapidito. Nos lo cepillamos. Y ahora. Un Raticate. Así que. Este es el momento. Para Monkey. Aunque creo que con este. Ya habrá que tener cuidado. Porque seguramente. Tenga hiper colmillo. O sea que. Con este. Ojo. Y más. Si Monkey falla. ¿Ves? Es que lo sabía. Es que lo sabía. Que iba a darnos problemas. En fin. Sacrificaremos a Bulbasaur. Para recuperar a Pikachu. Porque cuando nos dejes fuera Pikachu. Estamos perdidos. Ya sé. Claro. Si nos dejas fuera Pikachu. Estamos perdidos. Así que. Lo siento Bulbasaur. Pero. He tenido que sacrificarte. Y por favor. Paralízalo. En una de estas Pikachu. Paralízalo. O engancha un crítico. Lo que sea. Bueno. Un crítico. No me voy a quejar. Si empezaste. Porque fuiste tú. El que me llamó la atención. Y bueno. Ahora ya sí. Hemos llegado. A Ciudad Carmín. Que se distingue. Como veis. Por este tono naranja. Así que. Curamos el equipo. Y adiós. Que vamos. Esto ha sido. Un capítulo. Largo. Y bien nutrido. De todo. O sea. Que no. Os quejaréis. De que. Hemos tenido bastante contenido. Echaremos aquí. El alto. Y punto final. Vale. Esta es la casa. Un pecador. Pero nada más. De modo. Que aquí. Y lo vamos a ir dejando. Por ahora. Ya en la siguiente entrega. Vamos a subirnos. Al Saint Anne. Vamos a ver. Si conseguimos corte. Y de paso ya. Iremos. A por la tercera medalla. De la lista. Así que ya nos vemos. En la próxima entrega. La próxima entrega.